Música Bueno, tu nombre es Barrio Lleras Tu nombre es Eduard Bonilla Bueno, aquí saludándolos desde el Barrio Lleras Un saludo para todo Jumbo Campeones de Interbarrio Bien, nos encontramos pues con el ingeniero Francisco Durman Gerente del Instituto del Deporte y la Recreación Inderti Ingeniero, bienvenido al parche Buenas tardes para todos los que estamos viendo esta tarde Ingeniero, cuéntanos pues cuántas delegaciones han llegado hasta el día de hoy Y de qué barrio Tenemos de 50 delegaciones de distintas comunidades De tanto el sector urbano como el sector rural Bueno, ingeniero, además de esto ¿Cuáles son las perspectivas con este intervalo? No, pues que todas las personas de la comunidad de Jumbo se vinculen Y practiquen el deporte Estamos masificando el deporte Con el fin de generar estilos de vida saludables Bueno, importante todos estos mensajes Porque además de eso también Contribuye pues al mejoramiento de la calidad de vida de Jumbo ¿Qué es el ingeniero con estas actividades deportivas? Por supuesto, es la misión que tenemos desde el Inderti La misión que, la tarea que tenemos que desarrollar en estas actividades deportivas Y estamos pues cumpliendo con estas actividades que son los Juegos Comunales Municipales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!